Pero me hacía falta escucharte de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay alguna gente que decirte hoy Y te estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A tu dolor Quisiera decirte hoy Estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu amar en ti Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Te muerven en la piel Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches Y las noches me salen A puro dolor Las noches me salen A puro dolor ¡Bravo! ¡Bravo! A puro dolor dolor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!